Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de los webinars de WRI de 2019. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. La preocupación de colaborar en la construcción de soluciones a los problemas urbanos a partir de la producción de datos útiles a los tomadores de decisión y a los ciudadanos para fortalecer la gobernanza a través de datos abiertos que den transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de servicios públicos como el transporte llevó a la creación de DATUM. DATUM nace de la colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Mastercard para el Crecimiento Inclusivo, el World Resources Institute México, el Civic Data Design Lab en el Instituto de Tecnologías de Massachusetts y el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. Para investigar y promover mapeos participativos de rutas de transporte público en las ciudades latinoamericanas. Sobre este tema hoy vamos a hablar de un caso específico en Santiago de los Caballeros y vamos a seguir la siguiente estructura. ¿Cómo es el contexto actual de los datos abiertos de movilidad y transporte y el proyecto piloto de mapeo participativo? El caso específico, como les comentaba, de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. ¿Cómo es la metodología de mapeo participativo de rutas de transporte? Y ¿Cómo es la metodología para el levantamiento de datos cualitativos de accesibilidad y seguridad? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que todos los ponentes que nos acompañan el día de hoy les den respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a arroba doble URI guiomajo ciudades y con el hashtag webinars doble URI. Hoy nos acompaña Céline Chaghen. Céline estudió la licenciatura en geografía en la Sorbona de París y en la Universidad Provenza de Marsella. Es geógrafo urbanista con una maestría en planificación urbana por el Instituto Francés de Urbanismo de París-Est y SEMCA. Fue gerente de investigación y desarrollo aplicado en WRI México. Además es cofundadora y coordinadora de Geochicas, un grupo de 200 mujeres de América Latina que tiene como objetivo reducir la brecha de género y fortalecer el conocimiento, la participación y el liderazgo de las mujeres en comunidades de datos abiertos. También es miembro de organizaciones como OpenStreetMaps, Republica.org, Ciudata, entre otras. Actualmente es investigadora en temas de planificación urbana, gobernanza y datos abiertos, promoviendo el uso de los últimos, la participación ciudadana directa y vigilancia ciudadana mediante tecnologías en temas de desarrollo territorial, movilidad urbana y movilidad activa, accesibilidad con perspectiva interseccional y violencia de género. También nos acompaña hoy Ana María Martínez. Ana María es politóloga de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. Su formación se ha enfocado hacia los campos de la antropología y la sociología en temas territoriales, culturales y de género. Entre sus trabajos se encuentran proyectos de investigación etnográfica, empleando metodologías cualitativas de investigación y acción participativa en comunidades rurales indígenas de Colombia. Ha participado en iniciativas como un análisis de impacto y cambio sistémico en la Ciudad de México. Actualmente es coordinadora de ciencia e investigación en WRI México, donde se encarga de apoyar y gestionar las publicaciones y proyectos de investigación de las diferentes áreas técnicas. También participan otros proyectos e intervenciones en campo, en temas de movilidad urbana, espacio público, apoyando procesos de participación social, género y equidad. Por último, no menos importante, nos acompaña Aldo Cerezo. Aldo es ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional y entre sus trabajos se destacan proyectos de sistemas de transporte y movilidad, dando asistencia técnica a gobiernos locales durante la planeación, diseño e implementación. Proyectos de datos abiertos y mapeo de rutas de transporte. Asesoramiento técnico al programa de transporte masivo ProTran-Fonadí, así como evaluación operacional de corredores de transporte concesionado y corredores BRT en la Ciudad de México y la evaluación para zonas de control vehicular en Ciudad de México, Toluca y el Estado de México, entre otros. Actualmente es analista senior en sistemas integrados de transporte en WRI México, contribuyendo al desarrollo de proyectos de transporte. Para no alargarnos más en la introducción, le voy a dar la palabra a Céline, quien nos va a ya introducir en el tema como tal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria. Yo voy a dar un pequeño panorama de la iniciativa de DATUM, que es el tema del cual les vamos a hablar, antes de dejar a mis colegas relatar más a detalle la experiencia del piloto que se hizo en Santiago de los Caballeros en República Dominicana. DATUM, lo que les presentamos, es el inicio de una iniciativa muy ambiciosa que empezó a concretarse este año, en 2019, con la colaboración de varias instituciones que ya mencionó Valeria, para permitir dar metodologías, dar lineamientos a la sociedad civil de América Latina para producir datos de calidad sobre los sistemas de transporte público en ciudades donde no existe este tipo de datos o al menos no de calidad suficiente. Y en relación con la falta de datos, que es como un círculo vicioso, difícilmente se pueden arrancar acciones de regulación para desarrollar o mejorar el servicio de una función que es tan básica como la movilidad. Hay que entender que la movilidad es lo que permite la vida social, la vida económica, el acceso a la educación y a muchos servicios básicos. Aquí lo que vemos de manera ilustrativa es un reporte del Banco Mundial del año 2015 que presenta los datos como un eslabón inicial, el eslabón número uno de la política. ¿Por qué? Porque permite diagnosticar, planear, medir, corregir y presenta la falta de datos en general, en particular sobre la situación de los sectores más marginados en las ciudades. Y entonces la falta de datos se presenta ahí como una expresión de la desigualdad. ¿Qué pasa en muchas ciudades de países en desarrollo? En materia de transporte público, ¿cuál es la situación común a una gran parte de las ciudades tanto de América Latina como de África y de Asia del sureste? A falta de un servicio integrado de transporte regulado, operado por el Estado, nacen sistemas espontáneos basados en el modelo conocido de hombre camión, los cuales generalmente tienen una baja eficiencia, una definición de ruta que dejan muchos espacios sin cobertura. Entonces eso genera a su vez a los usuarios, a la población, altos costos para moverse y entonces limita su movilidad en realidad y su acceso a oportunidades. No permite el control sobre las capacidades de esos servicios ni tampoco permite medir el respeto de normas. Y esto afecta a la seguridad vial, la seguridad pública, impacta en un aumento permanente de la congestión y esto a su vez tiene un impacto ambiental, entendiendo que el sector del transporte participa de manera importante en todas las ciudades, en las emisiones. A su vez, el sistema hombre camión conduce generalmente al fortalecimiento del sector de transporte como un peso económico muy fuerte y entonces un peso político, lo cual a su vez complica todo intento de regulación. Entonces, en los sistemas de transporte informal o semi-formal, depende como lo entendamos, los datos son muy escasos en muchas ciudades. Como consecuencia de esto, hay una falta de regulación y de ahí no se puede medir la relación entre el servicio y la demanda, las necesidades, los patrones de movilidad y tampoco, como consecuencia de todo eso, se puede diseñar soluciones adecuadas ni tampoco medir su progreso, lo cual es un paso esencial para toda política. Lo que estamos presentando aquí viene de dos conceptos claves, la gobernanza y los datos abiertos. Cuando partimos de una situación como esta que estamos presentando, donde hay una carencia total de datos, una derriba puede ser que haya una inversión, es lo que muy generalmente se hace, en esfuerzo de construcción de datos, porque hay una economía importante alrededor de la construcción de datos, las consultorías que hacen auditorías, que hacen encuestas, y esto llega a hacerse a través de pocos actores y de procesos poco transparentes, y al no poder evaluar tampoco las metodologías de generación del dato ni tampoco sus resultados, esto trae el riesgo de reproducir políticas sesgadas de nuevo y seguimos no atendiendo los problemas verdaderos. Entonces, aplicar principios de gobernanza en la creación de datos significa buscar la participación en el proceso mismo de la construcción de datos de los distintos sectores de la sociedad, buscando una representación amplia de ellos. ¿Cómo aplicar ese principio? En la metodología de trabajo es a través de tener mecanismos para conocer la perspectiva, las necesidades, los intereses de los diferentes actores, empezando por la ciudadanía, pero también con los privados, el sector público, la sociedad civil organizada, luego crear programas que cubren esas diferentes necesidades, eso implica mecanismos participativos en el diseño mismo de programas y acciones, también garantizar la eficacia, la responsabilidad y la calidad en el manejo de los diferentes recursos y transparentarlos, eso permitiendo a los mismos actores ser parte de la evaluación. Y, en fin, trabajar permanentemente y con visión de largo plazo en la construcción de relación de confianza entre el Estado y los diferentes sectores. Esos cuatro ejes, como se están imaginando, implica esfuerzos muy grandes de sensibilización de todos los sectores y de creación de capacidades, también incluyendo actores que no forzosamente desean participar o no entienden cuál puede ser su participación o cuál puede ser su rol en todo esto. La apertura de los datos generados, tanto del diagnóstico de la situación como del proceso mismo, es otra parte esencial de la gobernanza. Eso permite y se da a través de la rendición de cuenta, de la transparencia, y genera un círculo virtuoso donde todos aprovechan los datos y pueden tomar decisiones a su escala mejor informadas. Decisiones en la planeación, en las actividades cotidianas, en la innovación y en generar más investigación. Y también esto, a su vez, ayuda a comprender, a detectar nuevos problemas y diseñar nuevas soluciones. En ese tema es donde hablamos de disrupción. Entonces, en el tema que tratamos hoy, los datos de transporte no estructurado, una metodología desarrollada en varias iniciativas civiles que nosotros llegamos a conocer a través del mundo, participan de esos principios, es el mapeo participativo de transporte. En muchas ciudades han surgido ideas y acciones con objetivos similares. La mayoría del tiempo, estas acciones vienen de la ciudadanía misma, o de activismos, ¿no? Activistas digitales, activistas de la movilidad, y también muchas veces nacen de universidades. Lo que se hace es que se usan tecnologías móviles, existentes, o que se desarrollan en el marco del proyecto, dependiendo del recurso. Hemos visto recursos muy variables. Se organizan brigadas de voluntarios que se suben a los camiones, buscan generalmente tener una cobertura completa del sistema, al menos del sistema tal como es conocido, y trazan las rutas con GPS en sus celulares o en tablets. Lo importante es que nace de la experiencia misma, de las necesidades de las personas, ¿no? Y de manera local. Generalmente, estas acciones no vienen de un actor externo. Y otra cosa muy importante es que construye y fortalece las relaciones entre los actores interesados o impactados por el tema. En el proceso, y a través de las relaciones que se crean, aparece una infinidad de canales de aprendizaje de todo tipo, entre otros, en el tema de movilidad, en tener una visión transversal de ese tema de movilidad, en aprendizajes técnicos o analíticos a través de manipular los datos, impulsa la investigación, impulsa más proyectos y activismos relacionados con el transporte, y genera, lo hemos visto en la mayoría de los casos, genera experiencia y expertise que comúnmente se replican a otros lugares, cercanos o de la misma región, ¿no? Y todo eso a su vez empodera el conjunto de actores que han participado, y sobre todo la ciudadanía, y genera una conciencia política y social incluso en los gobiernos locales. Entonces, esta gran iniciativa es Datum, que el año pasado, entonces, entre varias instituciones, que son el BID, la Fundación Mastercard, el World Resource Institute, el MIT, a través de su Civic Data Design Lab, y el Centro de la Tierra, de la Universidad de Colombia, ahí abajo tienen la liga para acceder a esa plataforma, y lo que busca Datum es recopilar todas las experiencias que podamos identificar en el mundo, y valorizar esos mapeos más participativos de transporte en sus diferentes formatos. Es una plataforma web y es una comunidad también. Lo que se busca es dar acceso directo a la información, toda la información producida a través de estas diferentes iniciativas, evaluar las metodologías, ver qué funcionó, qué no funcionó, cuáles son las dificultades y cómo resolverlas, compartir tecnologías y compartir resultados, compartir los datos y los productos, que a veces no solo son datos, son mapas, son, ahí lo veremos con Aldo, el formato GTFs que permite una integración a muchas tecnologías de navegación, y también lo que quiere Datum es trabajar colaborativamente en guías para lograr una mayor eficacia y calidad en los datos participativos, aún no siendo expertos. Y como comunidad también se busca integrar actores que estén interesados en el tema de datos participativos, en el rubro del transporte y desarrollar más ideas. Aquí en este mapa podemos ver todas las ciudades donde hemos identificado experiencias y que entonces son parte de la documentación que en Datum ya estamos compartiendo en la página web. No voy a leerlas todas, pero hay ciudades de 22 países distintos en América Latina y en África. Todo está documentado y lo que buscamos es mantener un diálogo permanente entre las personas que han liderado esas iniciativas y generar también este diálogo entre esos actores. A través de la documentación, y con ese objetivo que tiene Datum de dar recomendaciones para generar los mejores datos posibles sobre el transporte, hemos hecho un primer esfuerzo de evaluación del conjunto de iniciativas y de sus lecciones aprendidas. Eso para hacer una especie de guía de una metodología optimizada. Entonces, de las iniciativas mismas, definen los siguientes objetivos. Generar información de patrones de desplazamiento y situación espacial de la movilidad. Hacer una planeación y gestión a través de datos. Reorientar las políticas públicas actuales. Reestructurar y optimizar las rutas, o ayudar en eso al menos. Y posicionar el uso de las tecnologías de la información y comunicación y de los datos abiertos. Y en los métodos aplicados por estas diferentes iniciativas que nosotros hemos estudiado y comparado, lo que vemos en las tendencias de dificultades o de orientaciones son las siguientes. En el tema de coordinación y revisión, se han hecho revisiones de experiencias internacionales, se ha incluido a la academia en general, se ha hecho solicitud, en casi todos los casos, de información al gobierno local. Todo lo que exista, aunque sea poco. Y se ha capacitado un equipo para poder hacer el levantamiento de datos. Se han generado pilotos, donde se han puesto a prueba tecnologías previas al mapeo. En general, se ha buscado diferentes tecnologías, comparándolas para elegir la mejor. Ha habido reajustes logísticos todo el tiempo y de metodología. Esto es normal en procedimientos participativos. Luego se realizan los mapeos. Muchas veces las iniciativas no tienen claro sobre cuál es la mejor tecnología para lograr hacer el mapeo y aparecen generalmente dificultades en calidad de datos y entonces generando un esfuerzo importante de limpieza. Y en el procesamiento, muchos proyectos no han buscado la conversión de los datos al formato GTFS, sea por desconocimiento del formato y sus ventajas, o por elección filosófica distintas también, o por la dificultad de acceder a una tecnología que lo permita fácilmente. Muchos proyectos también en su procesamiento han producido, en primer lugar, mapas impresos de sus sistemas en otros formatos que no eran GTFS. Entonces, nosotros, a partir de esta recopilación de experiencia y evaluación, hemos querido desarrollar un piloto, que es el caso de Santiago de los Caballeros, donde se ha puesto a prueba un inicio de metodología optimizada que en realidad todavía queremos poder enriquecer con la participación de todos los partners de Datum. Entonces, los objetivos propios del piloto en Santiago han sido mapear las rutas de transporte público de todas las ciudades, generar un proceso participativo amplio, un proceso de transferencia de conocimiento y de construcción de capacidades locales, con la intención realmente de que no se quede en el mapeo únicamente, pero que haya seguimiento desde la universidad y los voluntarios. En tercer lugar, promover el uso de los datos abiertos de calidad y en formato GTFS, que es el formato que permite amplios usos, para generar un sistema de información que pueda utilizar el usuario y que sea robusto, y también dar los lineamientos de actualización de estos datos, y levantar y analizar datos complementarios, cualitativos, que integren indicadores de accesibilidad, seguridad y calidad del servicio, para tener una visión un poquito más integral de lo que es la movilidad. Ahora, entonces, para explicarnos muy a detalle lo que se ha hecho, dejo la palabra a Aldo Cerezo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Aldo Cerezo, del área de movilidad aquí en WRI México, y yo les voy a contar sobre la experiencia que tuvimos en Santiago de los Caballeros, allá en República Dominicana. Antes de empezar a contarles todas las complicaciones y retos que tuvimos en la ciudad, me gustaría que cada elemento que vaya contándoles sobre la narrativa, y cuál era el objetivo de cada elemento o actividad que desarrollamos, me gustaría que fueran visualizando cada elemento como un beneficio a la población o a la sociedad, o en este caso a los usuarios de transporte público, ¿no? Y sobre eso me gustaría ir como contando para que al final lleguemos como al punto focal, qué son los resultados, ¿no? Qué impacto tenemos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Pues, Céline ya habló un poco de que hicimos algún trabajo en Santiago de los Caballeros, pero, ¿qué es Santiago de los Caballeros? ¿Dónde está? ¿O qué es, no? Pues, Santiago de los Caballeros es una ciudad en República Dominicana, es la segunda más grande en territorio, que tiene alrededor de 1.1 millones de habitantes en 524 kilómetros cuadrados, y un dato relevante es que, pues, se ha dispersado mucho más la mancha urbana de lo que ha crecido la población alrededor de cinco veces más, ¿no? Su sistema de transporte público está compuesto por conchos que son autosedán, así como nosotros los vemos autos particulares, prácticamente son transporte público allá, denominados conchos, guaguas que son un poquito más de mayor capacidad, para los que conocemos las Urban de 17 pasajeros, y los OMSA que son autobuses de 80 a 100 pasajeros, que ya son los famosos padrones, ¿no? Y un sistema complementario que son los motoconchos, que es básicamente, en algunas ciudades los conocimos como mototaxis, pero aquí es individual, ¿no? Es una moto con una persona atrás o hasta dos, no tienen estas famosas calandres. Algo que me gustaría como recalcar en esta presentación es, para las ciudades que ya se están identificando similarmente a esta, no existe información oficial al usuario de transporte público, es decir, si tú llegas a Santiago de los Caballeros, quieres saber de alguna ruta, de algún horario, de algún origen, destino, etc., no existe en ningún lado. Entonces, parte de ahí la justificación por la cual decidimos hacer este mapeo en Santiago de los Caballeros, ¿no? Es decir, generar todo a un banco de información del transporte público que sirva para diferentes entes, que al final voy a cerrar como para qué sirve, ¿no? Entonces, sobre la metodología, pues, se basa en cuatro grandes momentos, que es uno, la planeación, es estructurar todo lo que necesitas para hacer el levantamiento. Ahorita vamos a hablar a más detalle por cada rubro. El levantamiento y procesamiento, que es básicamente parte de estar en campo, mandar a personas por medio de dispositivos aplicativos a levantar información. El procesamiento, que es como la estandarización de los datos a formato GTFS, que ahorita les voy a platicar qué son, y los resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco más de las actividades muy puntuales que hicimos. Sobre la planeación, pues, ¿qué es? Es como revisión de información. En la ciudad hicieron ya un PIMUS, que ya tiene parte del mapeo, parte de alguna información, pero no del total. Se definieron los aplicativos que íbamos a usar para levantar la información, al igual que la justificación por qué los usamos. Se convocó a todas las personas voluntarias que quisieron participar en algunas escuelas locales y se realizaron todas las actividades de preparación de levantamiento, ¿no? De qué es lo que vamos a levantar, definir el alcance, los solicitos de espacios locales para trabajar allá, todo el equipo de coordinación y local, y listo, la coordinación, ¿no? Localmente. Pues, una de las grandes actividades fue la revisión y definición de los aplicativos. Muchos se han de estar imaginando ya todos los aplicativos que conocen de mapeo, ¿no? Y nosotros hicimos lo mismo. Nosotros probamos todos los aplicativos que existen y en función de los objetivos que queríamos tener, fue que decidimos. Ahora, nosotros utilizamos al final MapMap, que es una aplicación derivada del famoso Transit One, que es una aplicación básicamente para mapear recorridos y paradas de cada ruta, ¿no? Y Mapillary, que son imágenes georreferenciadas, básicamente. Quiero agregar un insumo súper importante en lo que es la aplicación MapMap, que ya estructura toda la información en estándar GTFC, es decir, ya relaciona los archivos de rutas y de paradas y te da muchas ventajas para descargar. En Sheifal, como ya había comentado Selin, esto te permite el manejo de la información en sistemas de información que referenciada, ¿no? El levantamiento de actividades, pues, fue inspección, reconocer toda la zona, no conocíamos, confirmación de los voluntarios, eso requiere mucho esfuerzo, porque se registran alrededor de 50 y terminamos con 28 personas. Se capacita todo el personal para usar, para saber qué, para distribuir las actividades, se coordina el levantamiento, al final se verifica la información y si hay que corregir, se manda a otro grupo para levantar alguna información que esté errada, etcétera. Y un levantamiento final de frecuencias de ocupación visual, que es para saber cada cuánto pasa cada ruta, que básicamente lo hicimos para cumplir con un estándar GTFC. El levantamiento que ya les comentaba, fueron prácticamente 28 participantes voluntarios, 53 recorridos mapeados, que son 28 rutas urbanas y los famosos ramales que todos conocemos y tenemos en las ciudades, y el levantamiento de frecuencias de paso, que tuvimos una muestra de 17 rutas en 12 horas de operación con 4 voluntarios. Fue solamente un punto donde se tomó la decisión de medir ese, porque es donde tenemos mayor concentración de las rutas en 4 sentidos sobre las 16 horas y 4 voluntarios. También se hizo un cierre, este cierre deja como algunas experiencias, como bien había comentado Céline, era un piloto, era saber qué complicaciones tuvieron los voluntarios, qué fue lo que hicieron, cómo se les hizo más fácil, si los transportistas tuvieron algún tipo de rechazo, ese levantamiento, cómo hubo comportamiento, entonces tuvimos una dinámica de aprendizaje sobre ellos y nos explicaron todo, nos contaron qué podría mejorar, qué podría ser más útil de alguna u otra forma, etcétera. Sobre la segunda actividad es el procesamiento, que es gestión, básicamente como les había dicho, es toda esta información que levantamos, generalmente en algunas ciudades levantan la información y se la dejan a la autoridad, y es de alguna forma, de alguna forma, en alguna forma de datos que decide alguien, ya sea el que está planeando, ya sea el desarrollador, ya sea el diseñador, incluso algunos que no son especialistas en este tema. Entonces, en este caso, nosotros quisimos dejar como muy claro que la información que íbamos a levantar iba a ser en un estándar, en un estándar internacional, que muchos que ya nos están escuchando conocen, que es el GTFS, que es básicamente la información de transporte, en un estándar internacional. Eso es lo que es el GTFS. Entonces, toda esta información que levantamos, la compilamos para pasarla a estándar GTFS, y toda vez estructurada, la íbamos a montar en Google Maps, que es una plataforma para desarrollar planeación de viaje, y que es como entendemos una de las internacionales para este tipo de actividades. Pues, ¿qué fue el procesamiento? El procesamiento básicamente llevó un trabajo de procesamiento a la selección de un equipo de procesamiento local, es decir, de todos los voluntarios, elegimos alrededor de cuatro personas para que ayudaran a pasar toda esta información al estándar GTFS, todos los shapes, las paradas, los recorridos, estandarizarlos, eso llevó alrededor de una semana localmente, y tenemos todavía un poco de gestión con Google, porque es un poco estricto en la revisión de la calidad de información, ¿no? La segunda parte, pues, la que les comento, es el trabajo en equipo WRI a distancia, que nosotros estamos gestionando aún todavía con Google para que esa información esté lo antes posible para los usuarios. Pues, ¿qué es? Es lo que les decía, el GTFS básicamente es información estándar a nivel internacional de cómo debes de poner la información sobre la autoridad, sobre las paradas, sobre las rutas, sobre los viajes que se realizan, sobre los tiempos de recorrido, los calendarios, qué días operan, sobre el tipo de tarifa, cuánto cuesta, cómo interactúa entre las diferentes rutas, si hay transferencias, si hay disminución, si no, las líneas de los recorridos, cada cuánto pasa y algunas características de nuestro propio producto, que es el feed info, Entonces, el GTFS básicamente resume todas estas características del sistema de transporte público y las estandariza en un formato de información que es el más básico binario, que es archivos TXT, ¿no? ¿Cuál es el principal resultado? Todos han de estar diciendo ¿y para qué hago este, mapeo de información? Todos han de estar diciendo ¿y para qué este mapeo? ¿para qué tomo, no? Pues uno es el principal beneficio es a los usuarios de transporte público, que es planeación de viaje, ¿no? Es en la plataforma, entendemos que es de mayor uso, que es Google Maps, tú pones un origen y un destino y te muestra ya los tiempos de recorrido, hacia dónde tienes que ir, qué ruta, una serie de alternativas de ruta, y tú decides, ¿no? Si ustedes han dado cuenta en Google Maps, en sus ciudades, si es que ustedes ya tienen GTFS, si le dan la opción de transporte público, les va a dar opciones para desplazarse. Pero en este caso, en Santiago de los Caballeros, no existía. Entonces, el gran resultado es que ahora cada vez que consulte a alguien, ya sea turista, ya sea usuario, ya sea algún visitante, nos contaban que había familias que iban a otros países y regresaban tres años después y seguían sin saberse mover en Santiago de los Caballeros, siendo suciedad, este sistema va a resolver muchas de esas dudas, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes resultados. Otro gran resultado es darles en esquema las rutas, ¿no? Es este mapa que estamos viendo, que a mi gusto está muy bonito, que antes no existía en ningún lado, ¿no? Si tú preguntabas sobre alguna ruta, no podíamos ver este mapa como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ahora queda como algo muy esquemático que todos los usuarios van a poder consultar y se van a poder empezar a identificar con este mapa, ¿no? Otro gran resultado y que es muy importante es generar capacidad local, ¿no? Ya hicimos todo el trabajo, en algunas ciudades siempre como asesores nos dicen, ah, pues los asesores hacen todo, este, hacen las recomendaciones, tú deberías hacer esto en la ciudad y se van y nos dejan el problema, ¿no? Realmente así han sido los anécdotas. En este caso no fue así. Nosotros reunimos a las autoridades para explicarles qué era un GTFS, qué era el mapeo, para qué era, cómo lo íbamos a manejar, que avisaran a los transportistas, etcétera. Toda la comunicación que debió haber habido para el levantamiento y aparte enseñarles cómo debe de usarse esto, cómo se puede actualizar, porque el verdadero reto en este tipo de productos es la actualización, es decir, lo levantamos, pero qué pasa si en dos meses deciden abrir una ruta más, como ya estaba aquí en Santiago de los Caballeros, una ruta ya está autorizada, pero no en operación. Entonces, en un futuro la misma autoridad va a ser la encargada de gestionar, actualizar y revisar la calidad de la información que estén publicando para los usuarios. ¿Por qué la calidad? Porque el mismo usuario califica lo que está bien hecho y lo que está bien, está mal hecho, el mismo usuario lo descalifica. En este caso, no nos gustaría que este producto quedara en el olvido y capacitamos a todas las autoridades, ¿no? Para que en un futuro puedan darle seguimiento y siga siendo de mucha ayuda para la población. Y aquí está la famosa pregunta, ¿no? ¿Y para qué? ¿O para quién? ¿O para qué mapeo? Porque muchas veces es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene el mapear el sistema de transporte público? Entonces, pues el principal impacto pues es a los usuarios, ¿no? Porque, pues finalmente en esta famosa guerra del coche particular y el transporte público hay una gran, hay una gran distancia entre el saber cómo me muevo y no. ¿Por qué usamos mucho el transporte privado a un taxi? Porque yo le pongo de X a Y y me lleva fácil una aplicación como es las que ya conocemos comerciales o yo simplemente agarro mi coche y me voy y me deja a la esquina de la zona donde voy en un estacionamiento. Pero la información al usuario va a ser una alternativa más para contraatacar y hacer un transporte sustentable porque ya me va a decir a dónde voy, cuánto me voy a tardar, qué tipo de ruta debo usar, qué autobús, es para responder todas estas preguntas que tú dices hacia dónde me debo dirigir, qué color es la ruta, cuánto tiempo voy a tardar, cuánto me va a costar, dónde me voy a bajar, dónde va a transbordar, es para responder todo este tipo de preguntas. Entonces, ¿a quién beneficia principalmente? Pues al usuario para hacer planeación de viaje, que puedan tener predeterminados sus viajes para ir al trabajo, escuela, recreación, etcétera. El segundo grupo importante de a quién le interesaría esta información, pues es a las autoridades porque una de sus grandes responsabilidades como Secretaría de Movilidad o como se llame en cada país o ciudad, pues es prever la información del modelo de datos abiertos en su página oficial y el sistema de información de transporte público, ¿no? Es decir, yo debo decirte por dónde pasan, cuánto tarda, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto mapeado es un insumo para la autoridad para que la tenga montada en algún lado de su página oficial. Todos nos preguntaban, oye, ¿dónde está la información? Incluso en el mismo Google para verificar tu información necesito que me digas en qué página está tu información. Y pues la respuesta era no existe allá, ¿no? Entonces, era un poco complicada la gestión. Con este producto del GTFS se une a una red de más de 3.000 ciudades en el mundo con datos con un estándar internacional. Es decir, todos tienen el mismo formato. Entonces, si tú vas a X o Y ciudad, es la misma lógica de datos, ¿no? Otro insumo importante que creemos para la ciudad y sobre todo por la zona en que se encuentra es que a partir de esta experiencia ellos pueden ser un estandarte para generar capacidad en sus ciudades aledañas. ¿A qué me refiero? Es que ellos ya recibieron una capacitación, ya aprendieron del proceso, ya saben cómo se hace, cuáles son las complicaciones, cuánto cuesta si ustedes lo quieren ver así, etcétera. Entonces, ellos pueden expandir ese conocimiento a todas sus zonas aledañas y que al mismo tiempo ellos nos comentaban que así ha sido en Santiago de los Caballeros. Ellos han sido el estandarte en muchos procesos que han realizado, ¿no? Y finalmente, ¿a quiénes? A todos los demás, ¿no? A los desarrolladores, académicos, investigadores, emprendedores y otros, a todos los que se puedan imaginar que puedan necesitar esta información, pues es un beneficio para todos ellos y por ende a toda la población. ¿Por qué? Porque los desarrolladores generalmente hacen aplicativos o algunas cosas que sirven a la población como en este caso planeación de viaje o algunos análisis de desarrollo urbano, de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, pues a quienes les beneficia a todos los demás aparte de autoridades y usuarios, ¿no? Que puedan pensar en algo, idear e innovar en cosas que sirvan a la sociedad, como por ejemplo el desarrollo orientado al transporte y etcétera, ¿no? Pues eso básicamente son los resultados y las actividades que tuvimos. Algo que me gustaría dejar muy en claro es que nosotros estructuramos una metodología a partir de mucha investigación que hicimos para esta ciudad, en específico las características de esta ciudad y todos los aliados que tuvimos. Tuvimos alrededor de 20 organizaciones participando en este mapeo, entonces es importante decir que se necesita mucho esfuerzo de toda la ciudad y todos los que puedan aportar en este proyecto, ¿no? Eso es como algo que me gustaría dejarlo y los resultados, como decía al inicio de la presentación, piensen que siempre es el usuario el principal el que se beneficia de esta información, ¿no? no es más que darle lo que debe de tener la ciudad y esto sirva para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de esa forma les dejo como este aprendizaje y les paso, le doy la palabra a Ana María, mi colega, que les va a platicar un poco del mapeo complementario que hicimos, que también es muy interesante y que también da insumos a la autoridad para tomar decisiones. Gracias. Hola. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Quisiera retomar a partir de una cuestión que plantea Aldo. Es una pregunta un poco abierta en la que pregunta ¿cómo llego de un lugar a otro? Entonces, hay dos maneras de responder a esta pregunta. Una puede ser voy a tomar el transporte público y lo tomo en tal lugar para llegar a tal otro lugar o transbordo en tal lugar. y otra manera de responder es ¿en qué condiciones es que yo llego de un lugar a otro? ¿Cómo tengo que yo relacionarme y comportarme en el espacio público? ¿De qué tengo que cuidarme? Hay muchas otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo de la mano con el sistema de transporte público, especialmente en el espacio y en relación con otras personas que también emergen como cuestiones importantes al momento de entender la movilidad de una ciudad. Entonces, al respecto, quisiera compartirles una cita de, pues son unas palabras directamente de una de las personas que participó en el proyecto donde dice cuando uno puede caminar en un área libre despejada uno se siente suelto en confianza pero cuando uno siente un temor que hay algo uno se encoge y siente temor porque no sabe dónde va a chocar entonces hay un temor nuevamente un miedo escénico. Esta es una forma de describir cómo también la manera en la que nos comportamos en el espacio determina la forma en la que nos movemos el modo de transporte que elegimos los horarios que elegimos con qué vamos a ir acompañados y pues qué vamos a evitar ¿no? Entonces este es uno de los objetivos de el segundo digamos el segundo bloque de este proyecto donde el objetivo es contextualizar este mismo proceso de movilidad de la mano con datos cualitativos que nos permitan entender cómo se mueven las personas en el espacio especialmente en términos de acceso y en términos de seguridad y bueno también la calidad del servicio de transporte público para esto utilizamos dos metodologías principalmente la primera metodología es una auditoría de seguridad y accesibilidad del espacio público se hace inicialmente a través de capturas con imágenes a nivel de calle con la aplicación Mapillary de la cual Aldo mencionó un poco este levantamiento se hizo de la mano con el levantamiento del mapeo de rutas entonces está compuesta también de estas etapas que se pueden ver en la diapositiva es decir tenemos una etapa de planeación en la que definimos cuáles son los indicadores que vamos a observar en el espacio y también definimos qué espacio queremos mapear o que queremos capturar con imágenes en este caso elegimos ocho rutas de transporte es decir el espacio público alrededor de ocho de las rutas porque en total eran treinta y un rutas y treinta ramales lo cual era muchísimo si queríamos hacer este análisis cualitativo detallado de cada una de las imágenes entonces seleccionamos solo ocho con base en la frecuentación de los lugares equipamientos de impacto más grande regional como el aeropuerto como hitos clave dentro de la ciudad y se eligieron digamos estas rutas para capturar luego se hace el levantamiento con un previo reconocimiento se capacita a los voluntarios en el uso de las apps y ya se levantan las fotografías que debe ser verificado y se recomienda especialmente que los voluntarios que estén mapeando conozcan previamente la batería de indicadores para saber cuáles son los elementos que deben observar durante el recorrido y posteriormente se realiza el procesamiento aquí el procesamiento lo realizamos con base en la misma batería de indicadores sin embargo revisada y ajustada con participantes locales esto es especialmente importante porque los conocimientos que tienen las personas en campo las personas que viven diariamente el espacio público que toman diariamente el transporte público son los que tienen verdaderamente el conocimiento de lo que sucede y cómo sucede entonces uno de los ejemplos digamos clave puede ser el de los baños públicos una pregunta de la auditoría era ¿hay baños públicos o no en la ciudad? ¿sí? al menos cerca de las estaciones de transporte bueno ese es otro asunto no hay estaciones de transporte entonces tuvimos que adaptar esa misma metodología a base a las condiciones de la ciudad con apoyo de los estudiantes tampoco había baños entonces quitamos la pregunta este tipo de cosas llegó una batería de 24 indicadores al final sobre la cual se hizo la evaluación imagen por imagen de estos resultados y finalmente este procesamiento se hizo pues se hizo una vez más para recopilar todos los datos de cada una de las rutas y cada una de las imágenes limpiarlos y obtener ya unos patrones y unas una identificación más clara de lo que sucede en la ciudad y cuáles son los elementos más interesantes para estudiar al menos en el presente caso donde se construyeron al final unos mapas con base en los indicadores que presentaban mayor variación entre sí entonces concretamente en la ciudad lo que hicimos en términos más numéricos fue capturar 3.205 fotos estas fueron bueno fueron capturadas más fotos pero estas fueron las fotos analizadas con base en ocho rutas de transporte la imagen de la derecha es lo que arroja la aplicación mapilar y donde se puede ver la imagen y directamente su georreferenciación en el mapa de la ciudad y luego se hizo el procesamiento con siete estudiantes voluntarios durante cinco días completos de trabajo este es un trabajo realmente complejo y realmente profundo que requiere un conocimiento previo del espacio para facilitar el mismo proceso de la auditoría y luego posteriormente se utilizó una segunda metodología que son los grupos focales andantes en este caso se seleccionaron espera no me pasa la diapos los grupos focales andantes en el espacio lo que hicimos fue inicialmente los grupos focales consisten en un grupo de conversación entre varias personas que pertenecen a otra organización una organización en especial o que tienen en común una característica específica o una población especializada para hacer un análisis nosotros identificamos en una etapa cero de planeación quienes podrían ser posibles participantes en este proceso con base en organizaciones que ya habían sido contactadas previamente en etapas iniciales del proyecto y también en un conocimiento general de la ciudad sobre cuáles podrían ser los puntos más interesantes no solamente recurriendo a experiencias propias del equipo de Datum sino también a experiencias de personas de la ciudad que apoyaron el proceso y también al mapeo de rutas que brindó como aportes importantes en esta forma se seleccionaron y se logró acordar con tres grupos de personas hacer todo el proceso de los grupos focales por una parte tuvimos grupos de mujeres grupos de personas con discapacidad y un grupo de líderes vecinales del barrio de Cienfuegos que es un barrio marginal de la ciudad de esta forma se hizo una predefinición de los recorridos teniendo en cuenta estos cuatro criterios que se encuentran a la izquierda la distancia se espera que sea menor o igual a 1.5 kilómetros ¿por qué? porque son recorridos lentos que se hacen con las personas a modo descriptivo del espacio para entender cuáles son las sensaciones y las percepciones durante el recorrido por eso se espera que también la duración se amenora dos horas se amenora dos horas por condiciones propias de las personas que están participando es importante tener en cuenta ahí algunas precauciones de seguridad y precauciones del tipo de participantes por ejemplo si son personas con discapacidades de algún tipo pues también tienen que ser tenidas en cuenta en la planeación del ejercicio y también es importante pasar por equipamientos clave y hacer que este recorrido sea un recorrido cotidiano y familiar para las personas que están participando desde y hacia el transporte público luego se hizo el levantamiento con los tres grupos que como mencionaba Celina al comienzo todo proceso participativo tiene revisiones a lo largo del mismo proceso entonces ahí se hicieron unos ajustes directos en campo con los participantes para pues terminar de definir los recorridos la duración temas logísticos de puntos de encuentro participantes aquí se brindó un refrigerio a las personas a modo de agradecer también su participación totalmente voluntaria en el ejercicio y luego se utilizaron dos aplicaciones principalmente para las cuales se capacitaron algunos voluntarios que colaboraron por una parte mapilar y para capturar imágenes a nivel de calle de lo que estaba sucediendo y los elementos principales y por otra parte se utilizó la app Osman para capturar con notas de voz lo que iban diciendo los participantes también se programó una actividad de cartografía participativa a modo de identificar todos juntos en el mapa los elementos que se habían identificado y otras zonas de la ciudad donde podrían tener las mismas sensaciones finalmente se recopila todo el material obtenido que son las trazas georreferenciadas es decir los recorridos las notas de voz también georreferenciadas las imágenes otras fotos y mapas extra también y materiales que brindan los participantes colaboradores al ejercicio y posteriormente viene la labor de transcribir y vincular todo el material entre sí luego ya los resultados requieren un análisis más detallado e integrado de todo el material no por grupo focal sino a modo de compilar toda la información y de ahí identificar patrones y construir las categorías de análisis que después pueden brindar guía para entender mejor la situación entonces lo que se realizó concretamente les contaba eran tres grupos y esta es una tabla que resume a grandes rasgos cuál fue la actividad cuánto duró la actividad más o menos en términos de distancia recorrida y los lugares donde se hizo los dos primeros fueron en los pepines que es un barrio en el centro de la ciudad y el último se hizo en Cienfuegos que es el barrio periférico entonces en un total tuvimos 41 personas que participaron en estos grupos de más o menos 13 bueno exactamente de 13 agrupaciones de la sociedad civil y esto brindó también un aporte interesante a la perspectiva participativa del proyecto entonces aquí hay una breve descripción de cada uno de los grupos focales este es el grupo de mujeres donde se hizo este recorrido que se ve en el mapa y algunas de las imágenes con sus respectivas citas más relevantes entonces aquí podemos ver que la gente directamente describe cómo se siente en el espacio qué es lo que sucede por ejemplo para las mujeres cómo se siente una mujer cuando pasa alrededor de un grupo de hombres que se encuentra sentado en una acera es algo que no nos preguntamos diariamente pero que genera algo en la mujer que hace que tenga que evitar ese tipo de lugares tenga que comportarse de otra manera tenga que vestir diferente en fin por otra parte está la frecuentación cuando pasas por un lugar cuando se hace de noche eso incide en tu percepción de seguridad del espacio y hace que tomes una ruta o tomes otra o tomes otro modo de transporte incluso y también los obstáculos que podemos ver en el espacio público como la última imagen luego el siguiente grupo es el grupo de las personas con discapacidad visual que se hizo en el centro donde pudimos identificar principalmente obstáculos para caminar esto es una preocupación muy grande claramente porque ellos tienen sus prevenciones y están altamente capacitados en cómo moverse en el espacio pero también hay otro tipo de cosas que obviamente no pueden prever entonces están escaleras poco accesibles por ejemplo los cables que se muestran en la imagen donde está el hombre caminando eso claramente pues ya muchos se han golpeado ahí y les genera un miedo un miedo para vivir el espacio para caminar el espacio y es una manera excluyente también de entender el mismo espacio ¿no? todas las personas indistintamente de su condición deben poder caminar libremente por ejemplo uno de ellos decía a pesar de nuestra condición somos personas todos creo que es una de las citas más bellas que podamos encontrar en todo el proyecto y por último tuvimos el el mapeo con líderes vecinales de Cienfuegos donde podemos ver que es una zona con un nivel de urbanización digamos menor es un barrio que se encuentra en proceso de formalización y de integración a la misma ciudad en términos de servicios públicos como el transporte y muchos otros entonces vemos que la calidad del asfaltado por ejemplo se vuelve un problema al momento de transitar el espacio también en términos de seguridad hay importantes asuntos no solo seguridad personal sino también seguridad vial porque faltan señales faltan semáforos faltan cebras que permitan por ejemplo atravesar una calle de cuatro carriles o más como la imagen de los hombres lo cual dificulta digamos tomar el transporte en estos lugares entonces a partir de esto surgieron una serie de resultados y recomendaciones conjuntas porque las dos metodologías son complementarias mientras la auditoría nos brinda unos datos más generales a nivel de ciudad sobre las rutas analizadas de cómo está la situación con respecto a X indicador los grupos focales nos permiten entender a nivel más detallado qué pasa con X elemento y cómo son las dinámicas alrededor de estos entonces por ejemplo aquí estamos presentando que una de las cosas básicas o los elementos básicos es que haya asfaltado en las aceras para que las personas puedan caminar a tomar su concho concho es el sistema de transporte público de Santiago de ida y de venida y puedan transitar no solo con mejor acceso y mejores posibilidades de caminar sino también con mejor seguridad por el espacio entonces aquí la imagen de la derecha inferior es uno de los mapas que arrojó la auditoría en el que podemos ver en rojo donde están marcadas las aceras que no tienen pavimentación y en verde las que sí lo tienen esta es una manera también de identificar cuáles son las zonas que requieren una intervención más prioritaria de la ciudad y algunos de los obstáculos principales son por ejemplo desniveles y hoyos en las aceras por motivos varios coladeras que no tienen tapa o que su tapa se ha robado y pues terminan teniendo huecos en la acera parquímetros que no están siendo utilizados eso es muy interesante porque hay parquímetros a lo largo de todo el centro de la ciudad pero no funcionan entonces son obstáculos para caminar no solo para personas no evidentes sino para la gente en general ramas de los árboles residuos acumulados bien sea basuras ramas de árboles también y otro tipo de cosas mobiliario urbano como el gran bote de basura que veíamos en otra de las imágenes y motocicletas estacionadas directamente en la acera por otro lado pudimos identificar que el sistema de iluminación pública requiere de una mejora muy importante con respecto al diseño de los postes de luz que es la imagen superior donde se ve la caja eléctrica y el cable de soporte que son obstáculos claros a nivel de la cabeza y también pues a nivel del paso y que es importante mantener la iluminación apropiadamente de la ciudad para generar buenas condiciones de seguridad por otro lado el sistema de drenaje pluvial de la ciudad que se ve en la parte derecha está constituido por el container que es un canal que recorre todas las aceras para como encaminar el agua lluvia pero genera un obstáculo grandísimo para la caminabilidad por las calles e incluso las rampas que se ponen en algunas de las esquinas no alcanzan a considerar este desnivel entonces ahí también hay una especial insuficiencia en la localidad de Cienfuegos y por último pues hay algunas recomendaciones a nivel de política pública que surgen de todo este ejercicio y requieren de análisis más profundos una de ellos es una política de movilidad que permita tener o que se estructura alrededor de un análisis de demanda más focalizado y específico sobre cuáles son las rutas más utilizadas cuáles son los horarios más utilizados y cómo hacen esto poder poner unas estaciones en la ciudad también mejorar la infraestructura en términos de seguridad vial y fortalecer la cultura vial tanto de peatones como de conductores de vehículos para poder pues mantener la accidentalidad con niveles más bajos vimos también por ejemplo el tema de los conchos piratas que transcurren en las noches principalmente pero se sienten como inseguros por parte de los participantes entonces para ir más rápido tenemos también otras cosas de política no aquí está igual todo dibujado lo pueden ver en la diapositiva de espacio público que requiere una intervención más grande no solo es cambiar el diseño del poste sino es generar toda una política alrededor de cómo se maneja el poste también cómo se ponen las puertas las puertas se abren hacia afuera en esta ciudad las puertas de las casas se abren hacia la banqueta esto es un lío para aquel que está caminando los baldíos son otro de los grandes asuntos que va en azul con la política de ordenamiento territorial también de la mano con el manejo de los comercios y la invasión del espacio público también la política de seguridad no solo un asunto de cuántos agentes de seguridad hay ni cuántas cámaras sino cómo hacemos que las aceras sean más seguras y por último evidenciamos que hay una problemática de género muy importante que ha sido normalizada en la ciudad y más bien acallada que tiene que ser tomada en consideración entonces a modo de conclusión un poco las lecciones aprendidas de todo el proyecto puede ser que primero a partir de los casos de estudio en Latinoamérica y el Caribe pudimos ver muchos aprendizajes clave que nutren este proceso como casi una red de actores a lo largo de toda Latinoamérica incluso del mundo que quieren apoyar estos procesos de mapeo y obtención de datos abiertos con respecto al transporte público de ahí pudimos obtener la metodología y pulirla un poco más para poder aplicarla en este proyecto a través de tecnologías que permiten obtener datos de una forma más sencilla de una forma gratuita y de una forma participativa que permite generar unos datos abiertos que son claramente beneficiosos no solo para los usuarios sino también para procesos de planeación de transporte a nivel de las autoridades públicas y por último pues gracias a un proceso participativo abierto fue que se pudieron especificar tanto la metodología como los resultados y se pudo hacer de una manera mucho más precisa todo el ejercicio no más muchísimas gracias Aldo y Ana María le voy a dar la palabra a Selin que va a hacer un cierre pues como ven el tiempo ya está prácticamente concluido entonces no nos va a dar tiempo para responder sus preguntas de todas maneras lo que voy a pedirles el apoyo a nuestros ponentes para que les podamos hacer llegar las preguntas por correo electrónico muchas preguntas se parecen entonces las podemos agrupar y les damos respuesta por correo electrónico Selin puedes desbloquear tu micrófono porfa hola sí muchísimas gracias Valeria bueno nada más voy a reunir un poco las ideas más importantes de esta gran presentación recordarles que este piloto en Santiago de los Caballeros fue un ejercicio de la iniciativa más amplia de Datum para poner a prueba un método mejorado y ampliado con una perspectiva cualitativa a raíz inicialmente de la recopilación de experiencias previas de todas esas iniciativas a través del mundo que hemos documentado y aportando esa expertise en transporte público de WRI también queremos insistir en que la visión de Datum es impulsar tecnologías open source entonces hemos hablado del levantamiento de los datos como tal pero también está el gran tema sobre el cual podríamos seguir hablando de las tecnologías de navegación o de planeación de viaje ahí pues por oportunidad hemos colaborado con Google para incluir los datos en Google Maps pero hay también muchas tecnologías locales que Datum quiere impulsar a través de actividades como hackathons eso es como una perspectiva general que tiene la iniciativa y que esas iniciativas sean locales siempre a partir de todo esto entonces estamos formando un material para impulsar el diálogo entre todos ustedes si quieren participar y para producir más innovación entre los participantes de Datum en todas las ciudades entonces ahorita no sé si podemos responder alguna pregunta pero si no de todos modos nos pueden contactar por favor en esos emails o en la página de Datum que es datum.la pueden compartir sus ideas sobre mapeos participativos sobre tecnologías cívicas para este objetivo de transporte si tienen conocimiento de iniciativas locales de mapeos participativos cuéntenos si quieren desarrollar una iniciativa en su ciudad pues también ahí tenemos un montón de material y estamos juntando más y tendremos espacios de diálogo como webinar o sesión de trabajo remotas después de ese webinar entonces no se preocupen si ahorita no se han podido responder algunas preguntas estaremos avisando de eso en las redes de WRI y de Datum muchísimas gracias abro algunas preguntas si todavía se puede Valeria gracias Selin no lamentablemente ya no nos da el tiempo pero como tú dices perfectamente lo podemos hacer a través del correo electrónico o de estos otros espacios que se van a abrir más adelante les agradezco a todas las ponentes a Aldo a Ana María a Selin su participación así como a los asistentes a este webinar y les invito a nuestra próxima sesión que será el 10 de octubre en la que abordaremos un tema muy importante para ciudades como Ciudad de México y en general para todo el mundo que es aire limpio el recurso clave en las ciudades para esta sesión nos acompañará Beatriz Cárdenas Beatriz es asesora senior en calidad del aire dentro de WRI México además con el objetivo de mejorar nuestros webinars les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y si quieren conocer más sobre nuestra oferta de capacitación pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook estamos como WRI México guión ciudades y en Twitter como arroba WRI guión bajo ciudades muchísimas gracias a todos por su participación y bueno estamos pendientes de sus preguntas para poderlas contestar por correo electrónico que tengan un excelente fin de semana nos vemos en el próximo video